Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros Dentro de poco el mundo no me verá pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros El que acepta mis mandamientos y los guarda ese me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él Palabra del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!